Como a ver feo, pero ahí está Bienvenidos de vuelta al canal Voy a traer un video más cortito Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer dos cosas La primera es que le vamos a poner Las letras que tenía aquí enfrente En el cofre, en el video Le vamos a poner las letras acá arriba Quién sabe si pueden ver Que se ve muy borroso Las que dicen Japanese Muscle Esas las vamos a poner, voy por ellas, están ahí adentro Y también le voy a cambiar El que acabamos de rapearlo de fibra de carbón Por uno de verdad De fibra de carbón, que sabe más perrón Si se ve que ve chido con el de fibra de carbón Pues ya con el que es pura fibra sacar más perrón Y es un poquito diferente, eso ahorita se lo voy a enseñar Como les decía, las letras Van a ir aquí arriba, todo así Voy a traer una Una garra para limpiarle Echarle alcohol, ya le había echado Windex Pero voy a asegurar que esté bien limpio Y le vamos a poner las letras, a medirle para que quede parejo Y va a estar fácil, no creo que esto es tan difícil Estas son las letras Esto nomás vamos a echar alcohol Así un chingo No, no mucho, pero Son las mismas que ya habían visto Pero Se me cayó Voy a aprovechar para ponérselas otra vez Y vamos a usar también tape Para que nos ayude a detener esta madre Y tiene la misma distancia No sé si subirlo más para arriba No, yo creo que no Porque el sticker va así como Curveadito No está así derecho So Yo creo que iba a quedar bien So, vamos a dejarlo ahí Pues se ven más subenillos No quedó tan mal Pues voy a hacer el unboxing Ni siquiera es unboxing Porque ya lo abrí yo Eso, pero es este Que vamos a replacar con este Eso Ya se los enseño Está puesto un poquito más levantadito Chequense nomás Este sí es fibra de carbón real Con el solecito Para que se vea bien perro Chequense nomás Está bien livianito Y ya trae estos tornillos Pero no sé si los voy a usar So Y tiene levantadito Esto es diferente So, se va a ver como Un poquito más agresivo Comparado con el de fábrica Vamos a abrir el cofre Y ya trae Ya les enseño Cómo quedó Aquí está el viejito Qué les parece ese nuevo Este sí es fibra de carbón real Y va a brillar bien Perrón con el sol Lo que sí está como Medio hueco De aquí Miren Sí queda bien Pero no queda igual Que el de fábrica Pero se va a ver chido Yo creo si levanta uno De ladito Con el sticker Y el Sí quedó bien Sí me gustó Vamos a ver cuánto dura A ver si no se Despinta con el sol Se empieza Como a ver feo Pero ahí está Chéquense So, ahí es tú Y voy a dejar el video Espero que les haya gustado El video Se ve más chido Esperemos cuánto dure con el sol A ver si no se despinta Igual Otra vez Si no te has suscribido al canal Suscríbete Que estás esperando Dale like Comparte los videos Y nos vemos En el próximo video Bien Pincha Alterado Aviso